Música Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que están acá presentes desde ya es una alegría que hoy estemos de tantos sectores en este encuentro de telefónicos tercializados para arrancar yo diría que cada compañero que vamos a ir pasando un micrófono se lo vayan pasando y que se vayan presentando de qué empresa son y de qué localidad porque ahí tenemos compañeros de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de La Plata, de la zona norte de Telefónica Argentina, de Telecom atendemos que la clase trabajadora no importa los colores sino lo que interesa, digamos, es todos juntos salir para adelante y ver cómo podemos construir para pelear con estas multinacionales que son sinceramente las que día a día se llenan los bolsillos y nosotros que somos tercializados porque no creo que acá no haya ningún compañero de planta permanente somos los que más sufrimos que tenemos que buscar una salida a esta situación que estamos teniendo hoy por hoy digamos todas las empresas tercializadas en las telecomunicaciones días atrás en la zona norte estuvimos haciendo un encuentro que fue en Morones pero la compañera en la zona norte de empresas de Telecom empresas que están cerrando, están bajando las persianas y sinceramente todos esos compañeros no tienen otro lugar que ir a trabajar porque antiguamente en nuestra actividad salíamos de una empresa y entrábamos en otra hoy lo que está pasando que la mano de obra nuestra, la realidad que nos están haciendo entender que está sobrando y no hay trabajo es una problemática que se está sufriendo desde Patagonia, de Carmen de Patagonia disculpen los compañeros que están en La Pampa, también los compañeros de Bahía Blanca que trabajan en La Pampa de Bahía, de Mar del Plata, en Capital Federal o sea que todos los sectores son los compañeros de TEL que vienen también de un conflicto muy duro y muy difícil que hace un mes que también seguramente van a hablar después los compañeros que también tuvieron como 30 o 50 despedidos y bueno, los compañeros supieron organizarse y pudieron retractar digamos todos esos despedidos los compañeros hoy están trabajando ahora, eso no quiere decir que a fin de año pase lo que pasó el año pasado el conflicto que fue en Lengor, que habían 300 trabajadores en la calle y que estas multinacionales también nos estén echando por ese mismo camino que todos sabemos que en diciembre, enero y febrero son los momentos más difíciles que el, disculpando a la dama, pero cuando nosotros cortamos con el culo esa es la realidad, ese momento cuando las empresas aprovechan que no trabajan los juzgados que están todos los de vacaciones, que los sindicalistas también están de vacaciones y es la parte más difícil para nosotros que somos los más castigados y los tipos también la piensan en qué momento van a empezar a hacer los despidos entonces consideramos que de acá a hoy tendríamos que salir también con una respuesta digamos a todos estos compañeros, a todos estos sectores que es muy probable que a fin de año nos podamos encontrar con ciertos escenarios y consideramos que tendríamos que estar preparados para poder estar a la altura de las circunstancias y poder dar respuesta a todos estos compañeros que puedan llegar a perder el empleo o sea, bueno, esos son los puntos principales que nosotros queríamos conversar y obviamente que esto solamente hablando no lo vamos a resolver sino obviamente que alguna medida vamos a tener que tomar tanto en Telefónica Argentina como en Telecom y creo que eso es lo que queremos discutir con todos los sectores nosotros queríamos pegar una repasada muy rápida digamos a lo que es Huetel este sindicato que fue formado en el seno de la 7A ya por el año 2010 que fue conformado por compañeros, digamos, telefónicos tercializados hemos tenido un largo recorrido todos estos años sinceramente un recorrido que no fue fácil porque todo lo que hemos hecho nos ha costado el triple o el cuatriple o el quintriple que cualquier organización sindical siempre nos han inmuneado nunca con el tema de no tener la famosa inscripción y hoy sinceramente parar un poquito la pelota y ver para atrás todo lo que se ha construido hoy por hoy ver compañeros de Bahía Blanca, de Mar del Plata, de La Plata, de la zona norte eso habla, digamos, de la construcción que se ha hecho en todos estos años y también compañeros que fueron, también no olvidarse de todos los compañeros que por apostar a esta herramienta también han perdido su fuente de trabajo en su momento porque tuvimos muchos compañeros caídos también nos han querido fracturar la organización que fue en el año 2010, 2011 con el tema de los pasas plantas permanentes que nos han tomado muchos compañeros también que formaban parte de la organización o que también militaban y nosotros siempre dijimos que Huetel o sea, se inició fue una herramienta para defender a todos los trabajadores inmuneados por un gobierno nacional con acuerdos con estas empresas multinacionales con estos gremios también en el caso de Huetel o sea, hay compañeros también de la Bucra que también saben entender porque lo hemos conversado que más de 20, 25 años que nunca se han calentado por nuestra actividad por representarnos cuantos compañeros han pasado por 10, 12 empresas 15 empresas contratistas y hemos ido tal vez a un ministerio de trabajo y nos acaban cagando eso no lo podemos negar no es algo que lo estoy inventando yo sino es algo que lo hemos vivido todos los compañeros de esa falta de representación de esa bronca formada que tuvimos digamos, adentro de tantos años que éramos esclavos y sinceramente todos estos compañeros que conformamos Huetel en su momento sinceramente apostábamos a ver de qué manera nos podíamos llegar a defender ahora también vale rescatar los huevos que tuvieron los compañeros yo me incluyo pero más que nada me gusta hablar de todos los compañeros que conformaron esos primeros pasos porque no sabíamos si al otro día estábamos todos en la calle y hoy después de 4 años y ver esta foto de nuestra organización de esta herramienta sinceramente nos orgullecen nos ponen muy contentos muy felices y convengamos que es una organización humilde una organización que no recibe digamos fondos de ningún sector sino que es una organización que está plenamente hecha a pulmón y todo lo que hacemos lo hacemos digamos de corazón y esa es la verdadera realidad y eso es Huetel sabemos que tampoco estamos hoy por hoy en condiciones de ir a discutir una paritaria pero también vale rescatar que si estamos haciendo acuerdos con las empresas fuera de lo que es un acuerdo paritario estamos logrando aumento en todos los sectores entonces de última la paritaria la tiramos al carajo porque tenemos metodología digamos que la fuimos construyendo herramientas paso por paso año tras año en el tema de poder negociar directamente colectivamente con las empresas y Huetel lo que fue decimos nosotros que fue Bisagra lo que fue en el año 2012 cuando arrancamos allá en la Matanza con el compañero Alejandro Torosa que fue despedido por una empresa contratista que estaba en Servicios Telefónica Argentina que trabajaba a su vez para RETESAR y ese fue un conflicto yo que fue Bisagra para que Bisagra para todo lo que vino después porque con los compañeros hemos llevado un conflicto una pelea de más de 90 días entonces fue 3, 4 meses un poquito más hemos hecho movilizaciones hemos hecho todos los edificios que después traje a la camina hemos hecho ya que hemos tirado hasta la camina de basura bloqueado edificios a Telefónica más de 6 7 centrales todos los días en diferentes sectores en diferentes lugares fue un conflicto que sinceramente nosotros hicimos en su momento que no lo habíamos podido ganar pero después dijimos también que importante que fue ese conflicto porque fue Bisagra y fue el salto a lo que fue el conflicto del EGNOR que fue el corriente de Maipú ese también ese famoso acampe que fue de público conocimiento que fue mediático que salió por todos los medios nosotros siempre evaluamos que si no hubiera existido ese conflicto de la matanza tal vez no hubiéramos tenido la experiencia para poder haber enfrentado el otro conflicto que fue creo que nosotros lo consideramos a veces que fue la madre de todas las batallas porque entendíamos que en ese conflicto venían por toda la organización sindical porque en el grupo del EGNOR estábamos 7 compañeros de la comisión directiva de este sindicato en lo cual quienes hablan también estábamos en esa empresa y la verdad que bueno en el año pasado fue en el 2013 logramos logramos ganar ese conflicto después de 10 días de acampe de haber dormido acá en el corriente de Maipú después de haber hecho también la movilización con más de 7.000 8.000 compañeros con el apoyo de la CTA y diferentes sectores movimientos sociales cuando nosotros hablamos 7.000 8.000 compañeros estamos hablando de 7.000 8.000 telefónicos si no estamos hablando de todos los sectores que estuvieron bancándonos y también tuvieron en esa oportunidad hasta compañeros de FOETRA también de la oposición también estuvieron dándonos la solidaridad en ese momento ese fue el conflicto digamos el gran triunfo y creo que a través de ese día empezamos a recorrer otro camino y el camino que entendíamos que teníamos que ir a buscar más compañeros y teníamos que salir a caminar y a recorrer y a hacer explicar a los compañeros que había una forma de salir de la situación que estábamos viendo el teléfono escotercializado nosotros decimos que falta mucho ahora lo importante de esto que cuando empezamos a caminar hemos arrancado por Mar del Plata después de Mar del Plata hemos concientizado a los compañeros hemos hecho un plenario en Mar del Plata hemos hecho también un encuentro en Bahía Blanca y empezamos a hacer elecciones de delegados y bueno y ahí empezamos también un proceso en La Plata hicimos una elección de delegados con los compañeros hicimos la elección elegimos los delegados y el otro día están todos los compañeros en la calle esa fue una respuesta inmediata en la patronal en La Plata y bueno como veníamos con la carpa caliente nosotros automáticamente dijimos vamos a montar una carpa vamos a hacer una campe también en La Plata y así fue se llevó una campe de 36 horas en la ciudad de La Plata en lo cual también fue histórico el presidente que quedó en La Plata porque Telefónica Argentina mandó a dos representantes y firma Telefónica Argentina con el sindicato y con el cuerpo delegado de la empresa de La Plata o sea ahí también marcamos con imprudencia y dándonos también el reconocimiento al sindicato de UET cuando también en el conflicto de lo que fue de acá de Corriente y Maipú también volvemos a marcar con imprudencia que UET también firma con UOCRA con Telefónica Argentina y con el grupo y con la empresa que habría sido traspasado todos los compañeros o sea eso también que marca la jurisprudencia que cuando te dicen por afuera no te reconozco y después termina Telefónica firmando con nosotros o sea el tema nosotros siempre planteamos que muchos compañeros han preguntado el tema de la inscripción que significa nosotros decimos que la inscripción gremial termina siendo un sello de bomba porque lo más importante es lo que el sindicato haga en la calle lo que el sindicato la representación porque el sindicato es para representar trabajadores no es para que esté el nombre o un sello de bomba porque muchos creen que el sello de bomba lo utilizan para hacer cagada y es lo que nuestra organización siempre está constantemente reivindicando en todos los sectores a veces lo podemos ser más acertado a veces un poco no pero la realidad es que siempre nosotros vamos por la positiva y vamos por pelear por ese compañero todos los años a la hora de cobrar un alineado unas vacaciones no lo percibí entonces en ese momento no había ni sindicato ni agrupaciones ni nadie que nos pueda ayudar y defender y la verdad que un grupo de compañeros y trabajadores empezamos a hacer con bronca a juntar los compañeros Juan Matanza y creo que de ahí hoy están acá varios compañeros presentes ahí también se conocieron compañeros de Telecom como Luis Rodríguez acá también en el Capurro ¿no? donde el 12 de abril del 2006 fue la primera movilización de tercerizado compañeros más de 500 compañeros salimos desde el Omenico hacia el Ministerio de Trabajo con mucha bronca ¿sí? y cometimos un error compañeros en ese momento creímos creímos en ese momento nos tendió la mano fuerte nos dijo que me hubiera dado una mano y nosotros creímos ¿eh? un acta que se firmó con una lucha de casi dos meses ¿no? con toma de edificio soldaban las puertas con soldadura telefónica soldaban las puertas con soldadura para que no ni los tercerizados ni los efectivos obviamente dejando reflejado la intención de telefónica de defender la precarización a costa de cualquier cosa ahí nos dimos cuenta obviamente que el camino iba a ser difícil igual la pelea la dimos después de casi 15 días fue que no le quedó otra que salía a hacer una medida de la fuerza donde convocó a un plenario tercerizado en el teatro Guillén de Benimoleza donde había hablado el compañero Arica Pura compañero que había sido despedido por también dar la pelea por el convenio de telefónica así que bueno compañero en ese momento éramos muchos compañeros yo creo que quedaron muchos compañeros en la calle mucha gente que salió a pelearla pero de verdad quedó muchos compañeros en la calle no pudimos hacer nada nos costó cuatro años para volver otra vez a salir a la calle ¿si? donde el año 2009 volvimos a organizarnos ¿si? y el único lugar donde nos abrió la puerta fue el asistir un grupo de compañeros como yo el corte como otros que estamos dentro del asistir tato quizás nos den más gasto de llegar a todos lados pero entre todos no es imposible así que yo creo que cuando llegue ese momento yo creo que hay una lucha que la tenemos que dar y cuando llegue el momento la vamos a dar y yo estoy convencido que vamos a ganar y yo siempre digo hermanos si bajamos los brazos y los criticamos entre nosotros ¡pum! lo devuéramos de afuera dejemos de joder al muchacho ponemos todo junto podemos tener diferencia yo a veces no puedo compañer con él o con Tolosa cualquiera tratamos de tener un acuerdo con todos porque acá a veces la diferencia si nosotros matamos la diferencia que podemos llegar a tener vamos a ser mucho más fuerte y vamos a ser mucho más gente somos un montón de gente pero llevemos la palabra que esto es caminar derecho muchachos vos estás reclamando lo tuyo y si ponemos fuerza lo vamos a lograr nosotros nosotros a través de los compañeros de Huetel que están en el obrador de Pacheco Luis Rodríguez Daniel Capurro y Javier enhorabuena conocimos a Huetel la tercerización de los trabajadores es una forma de desunir a los trabajadores de que si es una planta de 400 personas 400 compañeros tratar de dividirlo en 200 después en 100 después en 50 50 50 y si es posible en 20 y si es posible en 5 eso impide muchas veces la comunicación entre nosotros impide también de que surjan los delegados impide también en que entre el gremio a doctrinar a enseñar a explicar a los compañeros que es importante la sindicalización nosotros cuando yo entré a trabajar en esta empresa OCI hace dos años ya que estoy en ese lugar vi una manera muy de distancia de manejarse de esta gente por eso yo comenzaba la reunión diciéndoles que cuando nosotros no vayamos de acá nos sentamos en Che Guevara compañero yo me siento en Che Guevara yo con 56 años siento fluir la sangre todavía en mi vena y me late cada vez más fuerte el corazón cuando veo que se inicia este tipo de reuniones cuando yo veo que compañeros que empiezan conversando de esta manera como la que han conversado los compañeros trabajadores acá en donde veo que no se burocatriza el sindicato donde veo que hay oportunidades donde veo que no hay un techo esto es histórico vayan a su casa creyendo que están haciendo historia y yo les puedo asegurar que nuestros hijos y nuestros nietos nos van a agradecer que un día van a hablar de nosotros compañero los felicito y firme y adelante el año pasado nosotros nunca nunca fuimos defendidos por nadie queríamos reclamar por primera vez una guinada en una vacaciones y al miedo de quedar afuera fuimos nosotros al gremio de la boca nosotros nos fuimos a buscar porque ellos nunca bueno hicieron el acto eleccionario nos hicieron formar parte del modo delegado pero de ahí un año nunca vinieron a ver qué necesitábamos se estaba muy bien me invitaban a las reuniones como delegado y ahí quedaba la cosa yo estaba me sentía sapo de otro pozo porque ellos hablaban de la construcción cosas que a mí no convertían con nosotros pero bueno vamos a dar la cara quiero dar pelea queremos dar pelea a todos los que estamos acá y me alegra que esta organización esté funcionando y hay que darle para adelante nada más gracias la empresa también así como en otras tantos que son al norte que estamos concientizando a la gente organizándola hemos logrado muchas cosas muchas cosas la verdad que nosotros también somos nuevos somos militantes viejos pero sí creo que somos trabajadores y hasta el día de hoy no hemos encontrado la punta del ovillo los compañeros nos pusimos en contacto ellos nos ayudaron a ubicarnos con la gente de VT hoy llevo creo que un mes o 20 días desde llegado no he visto y yo les agradezco a los chicos de OSI que nos han hecho subir al tren y lo que yo creo que tenemos que hacer es que no lo pensemos en nosotros dos minutos no nos pasa lo mismo hacelo con la negra gacho maricomirás un rato claro compa yo voy a ver lo tuyo no pensemos en nosotros viste porque algunos somos medio grandecitos yo tengo dos nietos entonces lo que salga de acá lo hago por ellos volver a tener una empresa que logramos que nos paguen el primer aguinaldo apenas lucha lucha y lucha nos pagaron el primer aguinaldo ahora nos están perdiendo las herramientas pero todo una lucha también pero acá en esta empresa tienen una ley divide y triunfará si vamos a hacer algo es una lucha de todos esto no es una lucha mía o de Jorge o de todos los que estamos acá que hace años que hacemos esto si nosotros nos plantamos todos creo que podemos hacer el cambio pero si no nos plantamos todos no vamos a hacer nada a hacer nada eso nada más tenemos que estar seguros y pegar con un solo puño unidos y seguro que vamos a dejar es un encuentro para empezar a caminar yo creo que de acá tenemos que empezar a plantearnos cuáles son los pasos que tenemos que empezar a dar si digo cuáles son el rol que vamos a cumplir cada uno de los que está acá para pelear contra estas empresas me parece que tenemos que empezar a debatir eso para un próximo encuentro no muy lejano porque las que se desean son urgentes nosotros tuvimos 32 despidos hace 15 días logramos reincorporarnos a todos uno despedido era yo apuntado por la boca por el delegado junto con las empresas hizo el Estado y hoy por suerte estamos laburando pero no por suerte sino porque logramos apuntarnos por primera vez una empresa totalmente dividida ayer hablábamos con Alejandro que veníamos de la Plata Capital y yo le recordaba la foto que era la 9 de julio cuando se hizo la movilización y que todavía Hueter no tenía bandera como Hueter y eso fue visibilizado por lo menos por mí que me interesa que después me sumé y estuve en los ministerios porque acá lo que se trata es salir de la esclavitud de la que nos han tenido sometidos estos tipos en 23 años de trabajo de eso se trata ¿sí? esto se trata de romper estructuras como nosotros hablábamos Alejandro dice que OSI es una empresa de ejemplo lo que está pasando y es verdad pero nosotros tuvimos que concientizar a la gente que tuvimos que romperle la estructura que tenía grabada en la cabeza de esclavitud telefónica ¿sí? nadie se hacía llamar técnico nadie era telefónico trabajaban para telecom esa era la respuesta que nos preguntaban nosotros empezamos a romper con eso a meterles en la cabeza que cada uno de ellos era un técnico que era telefónico ¿sí? y cada uno el mejor es su zona ahora estamos de varias empresas hablamos de unidad ¿sí? para eso tenemos que romper la estructura del compañero el compañero Luis decía sí que nos duele que nuestros compañeros no estén ¿sí? pero yo les puedo asegurar que de los ocho que empezamos a organizarnos en el orador hoy estamos acá al compañero el trabajador el técnico telefónico se lo defiendan muerta raja tabla no se tranza con la patronal un despido con un compañero porque mi objetivo mi cabeza es concientizar a mi compañero trabajador que para ahí no lo conozco pero yo sé que está trabajando en telecom lo cruzo en la calle y lo concientizo lo traigo hoy Miguel está acá sentado se afilió y está dispuesto hasta la última consecuencia por lo que hablamos el otro día hoy vos ves una escalera parada y vos tenés que parar vos tenés que parar vos viste la escalera vos tenés que parar no es ese compañero no tenemos manera de decirlo lo tenés que traer la presta sí, nunca diga no se puede ese es el tema rompés la estructura de tu cabeza no diga no se puede ya habíamos ido no ponétalo otra vez varón intentame otra vez se puede se puede y se puede en serio igual se demuestra con hecho nosotros no hemos hablado con hecho nosotros no estamos llevando la palabra el otro día nos decían el otro día nos decían los chicos nos decían no porque nosotros no podemos se puede se puede se puede no somos tercializados nos decían no a nosotros no nos van a dar no obvio que te van a dar recién estaba haciendo hincapié en lo difícil que es y que no se puede y como que no le ven la salida en realidad para mí esto está bueno y hoy sirve mucho porque marca que este encuentro así entre todos nosotros marca que ya la relación de fuerza ya se torció yo con 15 días de trabajo me tuve que poner al frente y representar cuando me llego a la empresa la empresa me dice ¿usted qué hace acá? ¿por qué se metió? porque usted no paga no paga las horas extras no paga nada me dice ¿pero usted quiere romper los huevos de la gallina de huevo? no los huevos de la gallina de huevo están en su bolsillo y no en los bolsillos de los trabajadores el cliente se pone los huevos aunque sean todos huevos en los trabajadores que sigan poniendo su bolsillo también pero usted se come los huevos sobre a nosotros lo hizo ser más más vigente el día que estuvo en la avenida Corriente fue el noveno día el octavo día fue estuvimos de las seis de la mañana hasta las tres de la mañana discutiendo entre nosotros la forma de que íbamos que horaria telefónica no encontrábamos la vuelta uno de nuestros compañeros tomó la decisión de tomar el auto y romper defender el juego otro discutir entre nosotros en la carpa casi lo agarramos a piña y después bueno otro buscaba la forma de ver cómo lo encontrábamos hasta que encontramos la vuelta dijimos armemos una cadena le cerramos la puerta y ganamos esa lucha ganamos entendimos que la única forma de cómo pensar como ellos es tener que compañeros que estén pensando toda la noche buscando las formas de cómo quebrarle la estrategia a ellos logramos entender nosotros que la única forma como trabajador es poner un poco más de tus horas vos trabajas ocho 4 horas más para defender los demás compañeros de acá de acá 30 días de acá 30 días haríamos una asamblea de todos los telefónicos terciarizados telefónica argentina y de telecom para trabajar un plan de lucha que lo vamos a llevar obviamente seguramente va a ser diciembre porque ya vamos a estar con las fechas ahí fin de noviembre primero día de diciembre ¿sí? que es una fecha parte clave también lo único que lo tenemos que comprometer es que ya no va a ser una asamblea de diferentes sectores representativos tiene que ser una asamblea masiva una asamblea que convoque a muchos por esto por la positiva bueno por los que algunos que se abstienen algunos porque todos bien por la positiva bueno pito aprobado ¿no? señor ¡Gracias!